Y maestra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de tenerla con usted. Y aprovecho, antes de que se me olvide, porque le acaban de enviar saludos ahorita, Diego del Río. Ah, ¿dónde está? Que estaba en Cuernavaca, ¿no? Sí, acabamos de terminar ahorita con él, pues, esta conversación. No me gusta la palabra entrevista, es una conversación, es una plática, es una charla. Y ahorita lo tuve que contar muy sutilmente a Diego para comentarle que usted es la siguiente invitada. Y me dijo, salúdame, por favor, a María Ro. Ay, sí, es espléndido trabajar con él. Y además, qué padre que les está dando un curso, ¿no? Sí, tiene su escuela de actuación. Ah, tiene su escuela de actuación en Cuernavaca. Qué suave. Sí, sí, y aparte está por iniciar una película y, bueno, otras cuestiones por ahí que no para este hombre. Qué bueno que va a ser cine. Le va a gustar mucho, vas a ver. Sí, sí. Aunque el teatro es inigualable. Así es, maestra. Pues, muchas gracias por haber aceptado y me merece que iniciamos. Y tú eres Nayo, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Tú eres Nayo. Así es, así es. ¿No me recuerda? Sí, pues, sí me acuerdo. Adelgase un poco, adelgase un poco, pero soy el mismo Nayo Velasco que te conoció. Entonces, bueno, muy bien. Pues empezamos, maestra. Sí, a ver, bien. Usted me puede escuchar bien y me puede ver bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Te escucho y todo bien. ¿Ya empezamos? Ya. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Hoy me acompaña una primera actriz que yo admiro, respeto, quiero y que ojalá la vida nos pueda volver a poner en algún proyecto juntos. Hace muchos años hicimos el albergue y pues yo espero que muy pronto podamos estar trabajando otra vez juntos. Porque eso es un desplacer y es un deleite contar con su presencia. Y ella es la maestra María Rojo. Bienvenida, María. Muchas gracias. No, no, muchas gracias. Y qué bueno que me hablaste, ganas de platicar con amigos. Tan divertido que fue el albergue, ¿no? Es una de esas cosas que... Ay, ¿por qué se acabó, no? Sí. Cómo nos divertimos. Este, qué gran equipo de actores había. Este, era... Debería ser un deleite ir a trabajar ahí, ¿no? Todo. Era bonito, inventábamos mucho. Nos dejaban muy, muy alívitum todo, ¿verdad? Y este, y las, las, los jóvenes todos eran encantadores. No, y aparte con dos grandes de la actuación como, como lo es usted y como el señor que en paz descanse, Héctor Suárez. Héctor Suárez, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú quién eres, María Rojo? ¿Mande? ¿Y tú quién eres? ¿Quién es María Rojo? ¿Qué te puedo decir que, pues, lo que soy es una actriz, ¿no? Sí, así como que... Muchas cosas no soy, ¿eh? Porque siempre he pensado que si no hubiera sido actriz, híjoles, no sé qué hubiera sido. Nada. Desde niña, desde la escuela primaria, no tenía más chiste que el 10 de mayo hacer todos los eventos que había. Mi mamá tenía que hacer ropa y ropa y ropa porque yo era la que recitaba, yo era la que leía una composición, yo era la que bailaba. En una escuela de mil niñas, que era la Manuel López Cotilla, la que ahora es Alberto Correa, que está en la Fuente de las Ibeles, en Miravalle. Entonces, pues, desde ahí empecé por hacer el paje, el paje en la Reina de la Primavera, era yo una chanquilla, iba a entrar a tercero de primaria, y era el paje y entonces me lo dejaron casi todo el tiempo porque lo hacía fenomenal, ¿no? Ahí iba la escuincla bailando y mi mamá me había hecho un traje de paje y yo era la de paz a la reina que llevaba la corona. Y bueno, me sentía espectacular. Y desde ahí, la maestra de tercer año de primaria, maestra Berta Prado, que en paz descanse, me fue, ella trabajaba en el Teatro del Pequeño Mundo, que fue el antecedente del Teatro Fantástico. Y entonces me llevó un día a ver una pastorela y le dijo, le dije yo que bueno, que yo había decidido que yo quería trabajar en esto. Aparte de lo que me había divertido viéndola, soñaba con trabajar. Entonces me llamaron porque la maestra insistió que tenía una alumna y que era la estrella de los 10 de mayo. Entonces en que fuera yo ahí trabajara. Y la maestra me llevó inclusive porque mi mamá trabajaba, era maestra de primaria, maestra de secundaria. Y entonces empecé con Enrique Alonso, en un teatro que muchos de ustedes, si tú ni sabrás, no conocerás, que se llamaba Teatro del Caballito, que era de la universidad y que estaba en Avenida Chapultepec. En ese teatro empecé haciendo teatro infantil y luego hice el primer programa de teatro fantástico que se llamaba, que duró 18 años, Teatro Fantástico al Aire, que se llamaba Un viaje maravilloso, la increíble aventura de Chiquirritica. Y Chiquirritica era yo. Y la escribió Enrique Alonso porque sintió que él como que me había descubierto. Por una casualidad, porque yo entré haciendo un pequeño personaje, verdad, y me llevaba a la maestra. En un cuento en que la principal era Caperucita Roja, pero yo no era Caperucita Roja. Pero la niña que hacía Caperucita Roja no llegó un día. Yo siempre he sido que entro por casualidad a las cosas, ¿no? Y entonces, pues, yo, que era una enana y bien insegura, que luego Enrique Alonso contó un día en un homenaje mío que dijo, ¡ay, no es posible! Le dijo, oiga, señor Enrique Alonso, tenía siete años, yo puedo hacer la Caperucita porque yo me sé lo de la Caperucita. Y entonces, pues, no había de otra, ¿no? Ya está el público así, ya sabes, siendo así, ¿no? Y entonces, este, consiguieron un suéter rojo. Y yo me la sabía, todavía me la sé, todavía me sé lo que decía. Y entonces, este, porque yo veía los ensayos y soñaba con ser Caperucita, ¿no? Y entonces, este, cuando dio las gracias, le dijo a la gente, al público, esta niña no era la que hace Caperucita. Yo decía, no pasó lo parlamento en ese cuento. Pero yo sí he descubierto las actitudes que tiene y prometo que le voy a hacer una obra. Y entonces, bueno, como la maestra me llevaba, yo llegué y le conté a mi mamá que el señor Enrique Alonso había dicho, le decían, por favor, María, si no te vas a prender la tabla del dos. Y así se lo dijo Enrique Alonso cuando Enrique Alonso le habló que tenía un programa, que iba a empezar una serie en televisión que nunca nadie pensó que fuera a ser tan exitosa. Como fue Teatro Fantástico, bueno, pues, tú no lo sabes porque eres muy joven. Ni tan joven, ni tan joven, ni tan joven. Pero sí como para que, no sé para qué es Teatro Fantástico, ¿no? Y este programa infantil que se hizo muy famoso en la televisión y las gentes de mi generación, os lo recordarán, pues yo era la niña del cuento. Y entonces hacía dos cuentos a la semana. Entonces era el aire y no había ni nada, ni videotape siquiera, era el aire. Y no había aparato, entonces, pues yo me hice muy responsable de aprenderme mis personajes y todo. Y sobre todo, pues fue mi primer maestro, dije, digo yo, porque yo no, después ya estuve en la Universidad Veracruz, en la Compañía de Teatro. Y puedo decir que con Manuel Montoro y Billy Barclay, pues aprendí mucho. Y con los grandes actores y sobre todo, todos los grandes. Mi enseñanza y entrar con algo tan violento como fue La Pando. Bueno, yo hice una película de niña con Luis Aguilar. Soy hija de Luis Aguilar y de Ana Luisa Pelón. Y este, bueno, una película de las típicas películas, de esos melodramas tremendos. Se llamaba Algo Así de Mi Corazón, algo así. Y este, yo lloraba con Luis Aguilar, tremenda mía. Luis Aguilar me encantaba y todo. Y, pero, pero realmente. Este, es que usted, usted aprovechando, usted nos ha hecho llorar, reír, enojar. O sea, ya ha hecho todo usted. Desde, nos ha hecho llorar, desde, por ejemplo, con esta película, con la gran Isela Vega. Ay, qué película más tensa, ¿verdad? Ay, sí, qué, qué, qué bella película, ¿verdad? Está hermosa, hermosa, hermosa. De mis películas favoritas. Este, ¿Las horas contigo? A las horas contigo es lo máximo. Y también, hizo usted, con que era el castillo a la misma luna. O, bueno. La misma luna. Qué precioso. La podemos odiar en Mujeres Asesinas, o en Tecigua Armando. Ay, no, no, no. O nos podemos reír con el albergue. O sea, es que usted ha hecho todo, todo. Cine, teatro, televisión. No hablemos de política y otras cuestiones activistas, que también usted ahí siempre ha estado al pie del cañón. Ahí ha empezado, tratando como de, como de salvar las cosas. Así como de entrarle, creyéndome la mujer maravilla, que por supuesto, nada de eso. Pero bueno, hice mi esfuerzo. Y así ahorita, todavía sigo, ahorita acabo de hacer una película con Héctor Bonilla. Este, una, un amigo entrañable. Así que con el quise marear en mi corazón, por supuesto. Y que, y quise rojo amanecer. Y que me ha dado la mano toda la vida. Que no acabaríamos con un programa de hablar de toda su trayectoria, que es tan amplia, tan extensa. Fíjate que a veces estoy viendo una película en la tele y digo, yo esta película ya la vi. Y de repente me veo. Y digo, ay, María, pues ya la viste, trabajaste en ella. Y luego alguien que me dice, me recuerda de, ah, sí, claro, si lo hicimos en no sé dónde. O a veces digo, no conozco tal parte. Y me dicen, ¿cómo no? Si hiciste la película. Ay, sí, de veras hice tal película ahí. Y luego me ha parado. No ha parado. Y esperemos que no pare usted nunca. No, 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 bueno, qué más quisiera, ¿no? Esto ha sido terrible para los actores y pues para mí más porque no puedo salir mucho. Pero en este tiempo que ya tengo la vacuna y todo, sí, eso, he hecho cosas. Sí, hice la película, hice una serie, un pequeño personaje en una serie. Y hice unas narraciones, unas interesantes, un audiolibro. Y hice también una pequeña intervención, pero muy agradable, en una película de una de mis heroínas que es Marisa Cistach. Y pues ahí haciendo lo que se puede porque la verdad que sí es difícil para una persona que ha trabajado toda la vida dejar de hacer algo. Toda la vida. Lo más que inventé todo. Toda la vida. Sí, ahora sí que toda la vida. Así debería de tener un proyecto, María. Toda la vida. Toda la vida. Y fíjate que luego cuando, además, todavía me da porque oigo una cosa y digo, ay, deberían de hacer esto. Si está esto, deberían de hacer esto. Y hasta me tomo la loquera de hablarle a la gente, pues, ¿por qué no haces esto? Entonces, hasta produzco yo solita, ¿ves? Pero es la falta de actividad para una gente que trabajó desde los siete años de edad, ¿no? Entonces, ahorita contenta de que está esto, muchas ganas que tengo de ver a Diego. Con él hice algo inolvidable, que fue la señora Daisy. Que inolvidable. De verdad, inolvidable. Porque, bueno, en teatro, fíjate que he trabajado menos en teatro que en cine. Sin embargo, todo lo que he hecho de teatro ha durado. He recibido reconocimientos. Y este, y esta última vez que estuve en Made in México, que tenía un monólogo que me emocionaba mucho y unos compañeros muy adorables. Este, te puedo decir que hice cinco años, este, te puedo decir que hice cinco años de edad. Y venía de hacer muchos años, de una pequeña, porque fue pequeña la estancia de la señora Daisy Inolvidable, por cierto, pero fueron pocos meses. Luego me fui a hacer la película de las horas contigo porque me enamoré de ese guión. Y luego, este, la pandemia nos agarró terminando los cinco años de Made in México. Pues ahí nos reencontramos, ahí nos reencontramos, que la fui a ver, a visitar y que ahí pude saludar también al señor Juan Ferrar, Alejandro Suárez y no me acuerdo a quién más. Pero, María, me interesa saber, ¿usted cree que con la vocación se nace o se adquiere con ella? Yo creo que sí se nace y que sí tienes aptitudes, pero si no estás, ¿cómo te diré? Este, sacándole brillo a tu propio, tu propio instrumento emocional, a tu propio, tú eres, este, con lo que trabajas. Así como un carpintero trabaja con la madera, el actor trabaja con sus emociones, con su vida interior, ¿sí? Con lo que tienes para cuidarlo mucho, ¿sí? Y creo que eso es lo que tiene que hacer un actor. Claro que sirve pasar por una escuela y saber y que, este, te digan que, dijo Stanislavski, todas estas cosas que después mejor se te olviden. Porque cuando sales de escena o cuando dicen cámara de acción, eres tú solito con el mundo, ¿no? Y entonces tienes que encontrar tú tus propias herramientas para saber cómo sacas tus emociones. Claro que sin un director, yo sí soy de las que creen, que sin un director no haces nada, ¿eh? Eso es como, yo digo, ha de ser como la orquesta, como el director de orquesta. ¿Qué hacen todos esos maravillosos instrumentos, maravillosos músicos que los están haciendo, los están trabajando para darnos esas bellísimas notas si no tuvieran un director? Y yo sí pienso, lo primero que pregunto cuando alguien me habla es quién es el director. Entonces, sí he sido una suertuda. He trabajado con los mejores, la verdad. Desde niña trabajé con gente muy importante y ahora de grande también. Míratelo, digo, ahora que hablaste de Diego, ¿no? Qué importancia que yo hubiese descubierto a Diego, no lo descubrí yo, digo, yo para mí, claro que Diego ya estaba descubierto por mucha gente, pero que yo, yo me hubiera dado cuenta que un joven podía ser tan importante como otros, ¿verdad? Y bueno, inolvidable la gente con la que trabajé en el cine, Manuel Montoro con lo que estuve en Jalapa. Este, y bueno, por supuesto, Jaime Humberto Hermosillo fue para mí, aparte de un amigo increíble y este, una gente que tuvo que ver mucho en mi vida, más allá del director con el que más firmé películas. Y desde luego Felipe Casals, Felipe Casals sigue siendo una gente que admiro así profundamente. ¿Alguna vez pasó por su mente el retirarse de la actuación o cambiar de profesión? ¿No? No, sí, muchas veces, como crees muchas veces, cuando, cuando sientes que alguien te trató mal o sí, o te insultó o este, o te hizo algo que tú no esperabas y que te sientes dolida y que sientes yo no me merecía esto, pues después te das cuenta que no es que tú no te merecieras, que estás loca, ¿no? Que este, que soy una gente con mucha, con mucha suerte, que me han querido mucho algunos directores, no digo que todos los directores con los que he trabajado, pero sí algunos directores, que me han demostrado que son mis amigos, que me han demostrado que les gustó mi trabajo, sin eso no hubiera yo podido seguir adelante, porque soy bastante insegura de otras cosas. Y entonces, sin ellos, no me hubiera yo, bueno, sin ellos, sin los directores que me hicieron, en tanto en teatro, pero por supuesto más en el cine, sí considero que soy una actriz más de cine, sin ellos no hubiera tenido ni seguridad para conquistar un novio. Entonces, este, a ellos, ellos son la fiesta de mi vida, ellos, a ellos les debo todo, la muerte de Jaime Humberto Hermosillo, que empezó con la pandemia, justamente, no la podía yo ni creer. Y mira que nos enojábamos y nos dejábamos de hablar años, porque ya éramos como un viejo matrimonio, sin embargo, este, los amigos, que eso es bien doloroso, en que cuando vas ganando años, vas perdiendo amigos, ¿no? Y entre más, como el director con el que a lo mejor nunca volverías a trabajar, porque, pues ya no se dio, o porque Jaime Humberto tendría otras actrices, o por lo que sea, lo importante que fueron, y cómo te sostiene en la vida, la gente en la que crees. Te sostiene en todo, te sostiene para no caer en depresiones, para encontrarle chiste a la vida, para, para seguir jugando, porque después de todo actuar es un juego, es un quehacer en la vida, que te hace ser, que te hace hacer sacar de ti lo mejor, ¿no? Sacar, si es que hay alma, lo mejor de tu alma. Yo pienso que, que ahí yo sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Es, siento, y, pero, se lo debieron de haber dado a los que hicieron a María, ¿no? No dudo que yo tuviera, tuviera ganas de, de que ellos estuvieran orgullosos de mí, y de que ellos sintieran que yo podía hacer mi trabajo, y que, este, podría ser el personaje y lo que ellos soñaron, pero sin su ayuda, muy difícilmente. Mira, lo veo muy claro. Ahora que usan eso de que hagas un, este, una pequeña intervención con tu Zoom, este, y la graves, porque te van a hacer un casting, híjole, qué mal los hago, eh. Después cuando yo los veo, digo, no, yo misma no me hubiera dado nada. No me han dado nada, pero yo misma no me hubiera dado nada. Digo, y si sigo así, me van a decir, yo creía que María Rojo era buena actriz. Entonces, dije, no, ya no voy a hacer casting, porque qué mala soy. Porque si hubiera alguien que me dijera dos, tres cosas, porque uno no se ve. Entonces, este, digo, hace tanta falta. Es tan importante. Yo no sé, a mí me han dicho, este, no quiere usted dirigir, no, qué barbaridad. Si necesito que me dirijan, ¿para qué quiero yo dirigir? Y además me daría una envidia tremenda cuando empezara a ser la actriz del papel, el personaje que yo quisiera ser, ¿no? Quisiera ser yo la que estuviera ahí, ¿no? Entonces, sé muy bien mi lugar de actriz. Ahora de que me encanta tener ideas, y no precisamente que me favorezcan a mí. A veces estoy pensando este papel como Liriata, y hasta me he atrevido a decirle a una actriz, oye, fíjate que me hablaron para un casting que no voy a hacer, porque soy pésima, y aparte de que soy pésima, los hago muy mal. Este, ¿por qué no lo haces tú? Te juro que se lo he dicho a actriz, te va muy bien a ti, porque considero. Antes, bueno, Hermosillo me hacía burlar, decía que me hablaba para una película, y le decía, ¿sabes a quién Liriata el papel? Muy bien. Y le daba otro nombre que no era el mío. Y me decía así, pero ¿sabes qué? No, no la escribí para esa persona. La escribí para ti. Entonces, además, de todo, me han dado los placeres más grandes. El saberme querida. De algunos sé, de otros no, de otros sé que me detestan, ¿no? Pero de los que me han querido, ¿cómo se los agradezco? Porque no tuve una infancia muy querida, y entonces sí me refugié en este, en este, en lo noble que han sido conmigo los directores, desde Alcoriza, este, todos. Oiga, pero ¿a poco no estoy de acuerdo con todo respeto el que a una actriz de su calibre, de su trayectoria, se le haga casting? No, eso está bien. Yo creo yo que ya uno piensa en la persona, en el actor. Lo que está más lejando de mi cariño sea tan mala para hacerlo. Sea tan mala para hacerlo. Y es una, mira, esta carrera, y el ser así una actriz de mi calibre, como tú dices, es como que mejor ni sueñece, porque a veces te suben hasta acá, dices, carajo, esa soy yo, y a veces te dan unos azotones que mejor es que te mantengas con los pies en la tierra, porque si no, vas a acabar apartada. Yo me acuerdo de las grandes estrellas de Hollywood, que no es para nada, tiene que ver con el caso de uno, pero cuando veía esas películas, que decía, chin, cómo la trataron al final. Y entonces dices, mejor tener los pies en el cielo, no en el cielo, en la tierra, y muy, muy bien parado, porque luego te hacen unas cosas que dices, hijo, o cuando tú ves, tú misma ves un casting que dices, yo hice eso. Qué barbaridad. Y es que un casting, claro, no es una actuación. Un casting es, me están haciendo una prueba, lo cual yo reprobé siempre. Pasé ahí de panzazo todo. Y estudié, pero de panzazo, porque tenía otra, cuando mi mamá se quejaba de tener una hermana, mi hermana mayor era súper aplicada, 10, y se quejaba, hasta el doctor que nos veía por algo, le decía a mi mamá, pero es que es diferente, María, no la trates así como de tonta, nomás es diferente, le gustan otras cosas, y sí me gustaban otras cosas. Y en las cosas que me gustan, puedo ser la más responsable, la que más entrega, aprenderme las cosas, y lo que no me gusta, como decía mi mamá, es una payaso, no haces las cosas que no te gustan, no haces caso. A veces hasta, si me están hablando de algo que no me interesa, se me empieza a ir la onda y empiezo a pensar en otra cosa. Entonces, distraída, he sido siempre. Sin embargo, mi mamá me lo decía, en La Mala Semilla, que hacía yo el personaje, junto con Angélica, María, un día siguiente, no ella, hacíamos, nos turnábamos en el personaje, porque era muy difícil, y entonces hacían dos funciones, y desde el martes, ¿no? Aquí en la casa, en vez de iglesia, digas iglesia, y que te equivoques en todo. Bueno, pues así soy en los castings. Mala, mala, mala. Y entonces, bueno, feliz de cuando me hablan así, sin el casting, entonces digo, ay, ya. Yo cuando he pensado en usted, yo defiendo mucho mi idea de eso de, no, yo no puedo hacerle casting a los primeros actores y actrices, porque, no sé, no se me hace justo, yo directamente. No, no, sí es justo. Sí es justo, pero no es, cuando tú empiezas a tener un personaje, no es de así, te voy a ver si te gusta, me pones 10, me pones 0, ¿no? Sino es cuando tú tienes, yo recibo un guión, o un, lo que sea, ¿no? Un guión o un obra de teatro. Y primero como que la dejo enfriar, y paso, y la veo, y todo. Y luego lo empiezo, leí, leí. Hasta que me enamoro a tal grado que sé esa persona, qué bolero le gusta. Sí. Tengo hasta la musiquita de la película, que no es precisamente la del director a veces, pero yo tengo mi musiquita propia. Sé qué vestido le debía de poner, y sé que ella oye en el radio tal cosa, y sé todo, todo, todo de ella. Pero fui poco o poquito. Primero empieza por decir este papel, antes siempre se les daba Alma Muriel, fíjate, siempre le decía al mocillo, le diría muy bien. María de mi corazón, le dije, lo podía hacer muy bien Alma Muriel, porque me dio miedo hacer que no me fueran a salir las magias, ¿no? Y luego, cuando tú ya eres el personaje, te sale lo que sea. Pero sí necesitas tener ese tránsito, tal vez menos fuerte que en el cine, que en el teatro, porque en el teatro todavía tienes análisis de texto, que yo me acostumbré con Manuel Montoro, hacer de camión y hacer los análisis de texto, y que son maravillosos. Son maravillosos hasta para ti, como cultura, como esto de saber qué pensaba y por qué camió, y que te llegue una gente a dar. Pues todo esto es maravilloso, que alguien te diga cosas que vas a aprender y que vas a ver por qué escribió tal cosa, y todo es maravilloso. Pero a la hora de enfrentarte con una cámara o que abran un telón, eres tú y el mundo solito. Y entonces, sí, ayúdeme, director, todo este pasaje, ayúdeme, ¿verdad? Por favor, en todo. Y después, ahí estás solita con el mundo. Y amas la cámara igual que amas el telón cuando dice tercera llamada y estrenas una obra. ¿En qué te inspiras para seguir creando? Pues me inspira enamorarme de los personajes. Así como te enamoras, bueno, yo como me enamoro de un hombre, enamoré de un hombre alguno, o de los que me enamoré, que no dejas de pensar todo el día en él, ¿no? Y los personajes que me dieron en cine son francamente maravillosos. Cualquier actriz de cualquier parte del mundo soñaría con hacer los personajes que yo he hecho en el cine. Por eso te digo, soy una suertuda. Pero también, pues cuando tienes la suerte de que te den un personaje en el teatro también lindísimo, pues es también muy rico, ¿no? Entonces, enamorarse. ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te enamoras? Que no dejas de suspirar por esa persona. No dejas de suspirar. Y estás pensando todo el día qué haría esa persona y cómo se vestiría. Y realmente, en la vida ya no te importa apagar la luz, ni que tienes que ir a no sé qué, ni que quedaste de ir a limpiarte los dientes, ni todas esas cosas de las señoras normales, ni que tienes que las cortinas están mal, ni que se te cayó todo. Mi hijo decía, mamá, haces algo y se te olvida apagar la luz. Porque, bueno, además yo me quedé sola, me quedé viuda muy pronto. Y luego tuve diferentes compañeros. Unos también se murieron. Y este... Pero sí he sido una gente que me sostiene los amigos. Y cada vez son menos. Se te van los amigos que más quieres. Y entonces se te hace la vida muy difícil, ¿no? Porque puedes tener coincidencias con otras personas. Pero las coincidencias y lo que haces... Tú haces con el director casi, casi unos... Más que acuerdos, son complicidades para ser tu personaje. Y luego ya tú tienes tu complicidad misma contigo, ¿no? Con tus propias emociones. Y sabes cómo te va a salir esto y por qué te va a salir lo otro. Y a qué tienes que adquirir o a qué tienes que probar para que las cosas te salgan y te inspiren y te den ganas. Te den ganas de hacer 1500 obras. Dentro de... Que siempre respeto de un director. Una vez lo sientas de un modo o que otra vez todo, aunque esté el trazo y que te ha puesto el director, ¿no? Y que estés diciendo exactamente lo que dijo el autor. Así me enseñó Manuel Montoro y creo que esa disciplina que nadie entiende que si de veras repites lo mismo y te crees que estás creando, no. Sí repito lo mismo. Pero sí estoy creando todos los días. Que es el teatro del teatro. Y el cine, pues... Antes el cine eran tres tomas. Ahora son 1500 porque ahora no cuesta el material, ¿no? Pero antes cuando las tomas eran de tres, eran maravilloso. Saber que se te podía ir la vida en tres tomas. Que una te había salido mal y si el director nos decía hacemos una cuarta o una tercera, ya tú misma decías qué barbaridad. Y luego te vas a tu casa y sigues rumiando. Debe haber hecho esto. Y no te digo, ni veo mis películas, ¿eh? Porque todavía digo, ay, que vos tan aguda, ay, que esto, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Si podía ver esto. Porque claro, la experiencia te da que podías haber hecho otras cosas. O tú misma vas cambiando en tus emociones. O tú misma vas aprendiendo. ¿Verdad? Entonces, este, es, para mí, me sigo criticando cuando veo las películas. Entonces, si estoy yo de plano, me cambio. Porque digo, ay, ¿para qué, no? Pero ha sido mi vida, ha sido mi vida muy, este, muy alegre. Porque el cine ha sido una fiesta para mí, mi carrera en general. Yo digo que no hay otra carrera más bella. Ya te diría y todavía te pagan, pero, pues eso ya lo he oído muchas veces, pero la verdad es que encontrar tu vocación, debes que, en todo lo que encuentres, la vocación, un músico, un pintor, no estoy hablando del arte, pero un ingeniero, pues, que encontró su vocación y dijo, quiero ser ingeniero toda mi vida, también ha de gozar cada que hace una línea, ¿no? Entonces, un arquitecto, pero, ese es el mejor de los chistes. encontrar y cuando lo encuentras tan temprano, pues, todavía mejor, ¿no? ¿Qué le diría María Rojo? ¿Qué le diría María Rojo a su niña interior? A la niña que hacía chiquirritica, no te traicioné, seguía haciéndolo como cuando me subí a la azotea de la casa de Chihuahua 1 a estudiar mis personajes de los cuentos, con el mismo cariño, con el mismo amor, y no te traicioné porque seguí siendo sincera. Eso le diría. Mi niña es lo que más quiero. Mi niña. Cuando usted está rota, ¿de qué se agarra? No vayas a creer que de las películas que hice o de los reconocimientos, digo, no. Cuando, cuando yo estoy rota, que muchas veces he tenido depresiones, ¿cómo no? Como toda la gente, pues, se me han muerto maridos, ¿no? ¿Qué te diría cuando me asusto, cuando todo? Pues sí, es la carrera la que me ha salvado de todo. Hace poco que tuve una depresión, hace unos tres años, te diría que me salvo el mar y la carrera. ¿A qué le tiene miedo, María Ro? ¿A qué le tengo miedo? A hacerme fea por dentro. No fea de aquí. Fea, pues, bueno, aquí me ves a mi edad y mira, todos estos son canas y no le tengo miedo a eso. La verdad, aquí me ves. Sigo teniendo la risa de la niña y este, hacerme fea por dentro. A amargarme por cosas que me pueden ir amargando. a no perdonarme mis errores, a no perdonarme a mí misma, sería lo que más le tengo miedo. Perdonarme los errores que yo he tenido. Perdonarme los errores que yo he tenido. Ya, perdonar a los otros está más canijo, ¿verdad? Pero, perdonarme los que yo he tenido. Porque perdonar a los otros, uno dice que sí, pero, no soy Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Pero perdonarme a mí misma, eso sí quisiera, para poder reírme como la niña que gozó tanto sus trabajos y que le fue tan bien en la vida y que tiene tanto que agradecerle a tanta gente. ¿Alguna habilidad que no sepamos de usted, aparte de actuar o de bailar también como en la película de Danzón? ¿No? No hubiera me gusta mucho. Los Ángeles, no sé, pero creo que también y además ya quién va a bailar ahorita, ahorita que no puedes tener todo esto, ¿no? Hace año y medio que uno, pues hoy como todos, encerradita en casa y salgo lo menos que puedo y el arroz a veces me sale bien y a veces digo, ni eso sabes hacer, María. Yo sí pienso que de no ser actriz, de veras, hijo, le hubiera vendido jugos. ¿Por qué? ¿Habilidades? Bueno, te voy a decir cuál era. ¿En qué sacaba buenas calificaciones? Ya te dije, en todo lo que era hacer una composición o recitar o bailar o este, o cualquier cosa, hacer de paque. Bueno, mi mamá, el 10 de mayo, te digo, se dormía a las 4 de la mañana haciendo los vestidos de la estrella del 10 de mayo, la enana de esto, de la escuela Manuel López Cotilla. Pero, este, era buena en las carreras, era buena en mi baile, y eso que soy disléxica, era buena en el baile, dibujar me gusta, dibujar me gusta, pero, pero, no lo hice, porque trabajé mucho, te lo juro que trabajé mucho. Buena madre casa, pues, ni eso, porque ahorita ahí le hago al cuento, pero, luego digo, no, no, ¿eh? Porque sí, pues, ahora que, que hago cosas de casa, como todas las señoras, pues, ni modo, lo que eso nos tocó hacer, ¿no? Este, a veces me salen bien, y a veces digo, que porquería eres María, pero, pero tuve la suerte, de que lo que sí sé hacer, sí lo hice, y, y bien, y bien, lo hizo, lo hice, lo hice muy bien. hay gente que no le parece bien, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tú eres de los que te parece bien, pero sí, sí, este, de que la gocé, la gocé, y eso es. ¿A quién les admira María Rojo? ¿De qué? De actores, de directores, de gente. Personal, profesionalmente hablando. Uy, a tanta gente, mexicanos y no mexicanos, a tanta gente. Me gusta, bueno, admiras más a la gente que has tratado, ¿no? porque tendría que decirte que si tratas a una persona, la vas conociendo más que si lees su biografía y dices, qué fregón es esta persona, ¿no? Pero si aparte esa persona, que es un fregón, este, sabes que tiene sentido del humor, y que te puedes reír, y que es una persona como tú, y que se quiebra como tú, y que, bueno, pues ya, ya es ganancia, ¿no? Entonces, ¿a quiénes admiro? Pues admiro a García Márquez, admiro mucho a, este, a Felipe, admiraba muchísimo, bueno, pues, la libertad, y el hacer lo que le daba la gana que hacía Hermosillo, la libertad de hacer sus guiones como él quería, aunque, aunque padeciera o no le pareciera a la gente, ¿no? La libertad de decir, este soy yo, y esto voy a hacer. Eso me enseñó, ¿no? Que es muy importante. Admiro actrices, ¿cómo no? Admiro a Nofelia, admiro a, este, a Ofelia, admiro a, este, me encanta Patti Reyes Espíndola en los motivos de luz, me gusta Margarita Sáenz en muchas cosas, este, pero tengo una gran admiración por Ana Ofelia Murquillo. Y bueno, esas son las que vi y me encantan de las nuevas, te puedo decir, pues tres, cuatro nombres, pero, pero sí me gustan mucho, mucho, este, este, los directores no han de saber en cuál trabajar porque hay grandes actrices jóvenes ahorita. Este, y directores, pues ya lo sabes, ¿no? Eh, escritores, pues, todos los del mundo latinoamericano, pero, también me gusta una francesa, este, muy importante judía que escribió, este, soy francesa. Este, busqué todas sus obras y me gustaba mucho, creo que me gusta la literatura de mujeres, ¿eh? me gusta Rosario Castellanos, me gusta, este, ¿qué más te diré? me gusta el, una buena bailarina, me encanta, este, Pila Rioja, admiro a gente, a la forma de ser de María Novaro, la, la, la cosa esta que tiene María Novaro de, de ser tan gentil, tan, este, tan buena persona, que es buena persona, también eso lo admira, porque no te creas que me siento una buena persona, ni, ni mala tampoco, pero, este, cuando veo gente así que digo, uy, qué, qué, qué cosa, ¿no? Admiro a Arcelia, admiro de los actores, yo quiero, ¿verdad? Más de mi propia familia que mi familia, y este, y que aunque no esté viéndolos todos los días, este, siguen siendo parte de mí, será porque eres una generación, con la que estuvo Ernesto, con la que estuvo Diana, con la que estuvimos Blanca, con la que estuvimos Delia, con la que hicimos ese cine, que ahorita, pues, sí es un caldo de cultivo, en el que yo creo que les ha servido mucho, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes, que además, los admiro mucho, me encanta la película de Roma, la he visto como tres veces, me gusta mucho Diego, me, me gusta, todo, pues, el cine me fascinó desde niña, llevo cumpleaños el 15 de agosto, por cierto, faltan tres días, pero ni me preguntes cuántos, ¿no? Pero, ¿es su cumpleaños? Es mi cumpleaños, yo nací el Día de las Marías, el nombre no es pensar, es que nací el Día de las Marías, y te digo, mi nombre sí me gusta, no en todo, la opinión, mi mamá, pero en el nombre sí me gusta, sí, porque ya viene, ay, mi mamá, no, pero en el nombre sí estoy contenta, ¿no? Nací el 15 de agosto, y los 15 de agosto, ¿qué quieres María? Ir a ver otra vez, yo vi enfrente del cine México, donde pasaba películas mexicanas, ahí vi escuela de vagabundos, y todo, bueno, Pedro Infante era mi novio, con el que yo me iba a casar, ¿no? Y entonces, este, pues, ¿qué quieres ir al cine? También me decían, mi mamá, ¿no quieres un pastel? y esto, no, quiero ir al cine, pero María ha ido ya tres meses a ver esta película, pero quiero ir, y yo, hay películas mexicanas, Tiburoneros, de Luis Alcoriza, cuando conocí a Luis Alcoriza, de Luis Alcoriza, Casimenez Gamayo, cuando yo vi Tiburoneros, me cambió la vida, y me sé, me sé los diálogos de Tiburoneros, pero si dicen en la televisión que van a pasar Tiburoneros, yo me pongo a ver Tiburoneros, no, el cine me encanta hasta el olor, todo, todo, lo del cine es magia, María, se nos acabó el tiempo, supuestamente era de veinte minutos, y nos doblamos el tiempo, pero bueno, yo me puedo quedar contigo, horas. Saludos a todos, y muchas gracias, Nayo, y qué bueno que adelgazaste, te ves como veinte años más hoy. Ay, gracias María, ¿qué te tomas? Deja que regrese a México, y te invito lo que quieras, o vente a Veracruz, y acá bailamos danzón. Ay, vente a Veracruz, ojalá, yo deseo pronto coincidir contigo nuevamente, trabajar contigo es un deleite, te deseo todo el éxito del mundo nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y por conservar tu humildad, tu sencillez, y gracias por ser grande, eres grande en toda la expresión de la palabra, tanto como actriz, como usted. Un abrazo, ahorita estaba escribiendo una cosa para Veracruz, que me pidieron, y decía yo, que ahí dejé parte de mi vida, tal vez en la parte emocional, muy grande, y ahí aprendí, porque si no he pasado por la Universidad Veracruzana, seguiría siendo la niña de cuento. Te mando muchos besos, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, y hasta pronto, María. Gracias.